bienvenidos a barman y nos vamos a hacer el cóctel american coffee muy sencillito ya veréis espectacular y muy rico en un vaso con hielos vaso alto vamos a añadir 90 mililitros de café azucarado acordaros en 90 mililitros de café con azúcar 30 60 y 90 muy sencillito y muy rico un ron malibú un toquecito de coco que vamos a echar 15 mil mililitros de ron malibú 15 mililitros y coges una cucharita mezcla y ya lo tenemos una cóctel huye manchado aquí un poquito todo un barman de un reto limpio es el barman más limpio de internet y con toda una hielos muy sencillito le vamos a echar crema de leche o nata líquida de acuerdo crema de leche nata líquida leche evaporada una onza 30 mililitros una onzita y de jack daniel le vamos a echar una onza y media que son 45 mililitros de jack daniel y vamos a echar y vamos a echar la mezcla mirad que cosita más espectacular le vamos a poner un chocolate o le rayáis chocolate lo que os dé la gana me gusta así pues ahí tenéis sencillo, fácil y muy rico que es lo más importante ser felices chao